Y recuerden amigos que ya pueden ser miembros del canal y unirse, lo único que tienen que hacer es clic en este botón que dice unirse y en el primer nivel llamado Azrael Premium, ustedes van a poder obtener videos exclusivos, emojis personalizados, chat en vivo, comunicación en redes sociales, menciones para miembros. En el segundo nivel llamado miembro poderoso, ustedes van a poder obtener, voy a estar recomendando su canal de YouTube. Ustedes van a elegir el tema de mi siguiente video, van a tener videos exclusivos para miembros y menciones para ustedes. ¿Qué esperas? Únete y te prometo que te va a encantar. Y quiero agradecer a los dos miembros del canal, Felipe Allende Mayorga y Matías Sa. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Slenderman es un ser antropomórfico de entre 2 y 4 metros de largo. Es un monstruo sin facciones que aparece en las fotografías de los niños y adolescentes. El personaje de Slenderman fue creado en el 2009 por un usuario llamado Victor Gunsten en el foro de Something A Fool. Sin embargo, es posible que este personaje exista más allá de la imaginación porque el 31 de mayo del 2014, dos niñas, Morgan Heiser y Anissa Weyer, se conocieron, decidieron asesinar a una tercera niña llamada Peyton Leunter. Básicamente las dos niñas invitaron a la niña Peyton a las profundidades del bosque, donde ahí la apuñalaron. Sin embargo, la niña corrió con suerte, ya que un ciclista la vio y la trasladó a un hospital. Las dos niñas fueron detenidas por un policía, al cual les resultó sospechosa. La presencia de dos niñas en un bosque. La niña Anissa le cuenta al oficial que acaban de asesinar a la niña Peyton y le dice que se dirige a la reserva natural donde se encuentra la mansión de Slenderman, para reunirse con él, y todo supuestamente para convertirse en una especie de servidora de Slenderman. ¿Será entonces que Slenderman sí es real y existe?